Y hola grados, saludos a Dux, a ti bailes, traigo la noticia el día de hoy Y la pregunta es, que pasa si mezclo los lentes de Google, esos lentes en los cuales te los pones y Tu tapad y mente haces todo, eh Que pasa si mezclo estos lentes con Battlefield Digamos, hay un video en Youtube La cual muestra lo que sería de repente Ojo, no lo digo yo, lo hice el video De repente un Battlefield 5, no te imaginas ponerte Un Battlefield 5, si, me has escuchado De repente como sería un Battlefield 5 con los lentes estos de Google O sea, te los pones y wow, y alucinas que estás dentro del campo de batalla Estás y como vuelvan a disparar, recorriendo Bueno pues, la tecnología avanza señores Y de repente en un futuro podremos jugar así O sea, yo no lo descarto O sea, en un futuro vamos a poner unos lentes De repente unos guantes especiales y nada más Y a jugar, es lo que digo yo en un futuro Pero bueno, hay un corto en Youtube La cual muestra una persona poniéndose los lentes Y entre conmigo jugando Battlefield, ¿no? Battlefield 5, seguro dice el título Pero debería ser Battlefield 3, pero bueno Bueno, pues ustedes que opinan, vean el video La verdad yo creo que esto sería muy bueno Imagina que tú, ¿no? De repente, no en Battlefield 5, sino jugando otra cosa Street Fighter o viendo porno No sé, lo que tú quieras Así que mira el video que está en la descripción de este El link que está en la descripción Siempre me vuelve un link, descripción, link, descripción Así que mira el video que está en la descripción Ahí te dejo el link para que veas Y bueno, pues si opinas y botes, ¿no? Y veas la tecnología, cómo va Es un corto, muy bien hecho Así que me despido, fui Duxativa Ganimax.com, lo mejor en anime Haz cosas más sexualmente en Twitter Y dame un like en Facebook, eso ayuda muchísimo Así que me despido, un abrazo y nos vemos Hasta la próxima, chau